Perfecto, chido, pero vamos Hoy tengo ganas de tomar unas frías Así calado, un perfumado todo el día Vosila baby, me llama ahí enseguida Party todo el día, bye bye momotonía Slary, lari low, baby hey let's go Prendeme esa vaina que el mambo lo pongo yo ¿Qué tú quieres? ¿Cuántos tragos? Si tú los pides pago yo, que este party se prendió Ella me pide alcohol, o quiere vino No quiere nada, pero conmigo se vino ¿Será que quiere mambo? Ella quiere mambo Porque pegadito y bailando me está guayando Ella me pide alcohol, o quiere vino No quiere nada, pero conmigo se vino ¿Será que quiere mambo? Porque pegadito y bailando me está guayando Y tú un poco guay, zumbando la discoteca Siempre so high con la nota karateka Por ti rezo si pecas, que empiece la fiesta Tus caderas inquietas, aunque me divierta You heard me Métele, métele más, métele slow, métele flow Métele swing, métele swag One, two, three, four, zumba Ella quiere rumba, ella quiere rumba Y que se vere muy bien, pero que no me lleven los negritos pa' la tumba Y muévelo, 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 muévelo Tú solo, muévelo, 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 muévelo Muévelo sin parar, mami Muévelo, 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 muévelo Así que muévelo, 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 muévelo Ponuéveme esa chapa, si ella me pide alcohol ¿O quiere vino? No quiere nada pero conmigo se vino ¿Será que quiere mambo? Porque pegadito y bailando me está guayando Ella me pide alcohol ¿O quiere vino? No quiere nada pero conmigo se vino ¿Será que quiere mambo? Porque pegadito y bailando me está guayando ¿Será que quiere mambo? Porque pegadito y bailando me está guayando